Hola chicos, ¿cómo están? Ahorita lo verán en blanco, pero ahora si está ahí, ¿se ve bien? Muy bien, déjenme hacer algo. Déjenme ver qué bonita ciudad. Ya. Para que vean la bonita ciudad. Vamos a ver. Hoy vamos a grabar plantas contra zombies, porque mañana y hoy es mi último día. Son mis últimos, ¿no? Son mis últimos días. ¿Ok? Ahora eso. ¿Ok? La necesito, Sofía. Ahora le voy a presentar a la santa de hielo. 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 A su poder, ¿cómo ven? Yo me la tengo. Es el de hielo. Con un fuego. ¿Cómo ven? Ve a ver dónde está. ¿Dónde? Este, vamos a grabar. Sí, vamos a grabar. Como se for. Así, así. Vamos a ver. vamos a plantar ya lo hemos plantado aquí lo vamos a plantar vamos a plantarlo para tu defensa o como se diga es que se me hagan arriba ahora está por ahí esto por aquí ya está completado vamos rápidamente a hacer esto vamos esto bumba la cuaca toma toma sus poderes ya sabéis cuáles son el frijol ese el frijol ese y la metralleta y el salto para correr el hiper fuera fuera perfecto o si perfecto o si en un momento 21 este es estoy vamos a ver vamos a ver vamos tío que ya Donde? Donde? No, yo digo, oh sí Lo maté yo, sí No me la das Me voy a parar, voy a apagar Toma Vamos a por el Yeti. A por ese Yeti. Vamos a por el 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 Yeti.